El corazón me late muy fuerte. Las palpitaciones son un síntoma bastante frecuente de consulta médica y están definidas como la percepción, a menudo molesta o incómoda, que el paciente nota del latido cardíaco, habitualmente son benignas. El 90% o más de las palpitaciones tienen su causa en unos factores que llamamos excitantes, es decir, todo aquello que acelera el ritmo cardíaco y su frecuencia. Tabaco, café, té rojo y té negro. ¿Qué más? El alcohol a dosis muy altas. Pero hoy yo diría que la epidemia de las palpitaciones es el estrés. El estrés laboral primero y el estrés familiar después. La mayor parte de las veces no hace falta un tratamiento específico, porque si yo sé, por ejemplo, que hay gente que dice, ¿Café? Sí. Bueno, una cosa es un café o dos, y el otro es un cubo de café al día. Entonces, para esto, disminuyendo el consumo de café, las palpitaciones se acostumbran a desaparecer. Por lo tanto, si sabemos qué excitantes son los que precipitan, haciendo una reducción de estos excitantes, ya lo tenemos resuelto. La inmensa mayoría, repito, son muy toleradas, son aisladas, esporádicas. Es decir, tienen un inicio y un final gradual, se toleran muy bien. La frecuencia cardíaca, la taquicardización a veces de las palpitaciones no es muy alta. Es decir, en definitiva, por suerte la mayoría de veces, el paciente no se tiene que preocupar en este sentido. La reacción... ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina